Una cosa me mando a Jehová y esta buscaré Estar yo en su casa por siempre y contemplarlo a Él Bendeciré a Jehová en todo tiempo Mi alabanza de continuo estará en todo momento Cansaré en medio de la prueba, adoraré Más cuando clamo su respuesta es Que aquí estarás Cansaré en medio de la prueba, adoraré Más cuando clamo su respuesta es Que aquí estarás Una cosa me mando a Jehová y esta buscaré Estar yo en su casa por siempre y contemplarlo a Él Bendeciré a Jehová en todo tiempo Mi alabanza de continuo estará en todo momento Cansaré en medio de la prueba, adoraré Más cuando clamo su respuesta es Que aquí estarás Cansaré en medio de la prueba, adoraré Más cuando clamo su respuesta es Que aquí estarás Canta y da tu alabanza y grita Amén Amén Cambia el lamento por danza y grita Amén Amén Canta y da tu alabanza y grita Amén 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 Cambia el lamento por danza y grita Amén 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 Yeah, yeah, oh Canta y da tu, canta y da tu Yeah, 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 yeah Wow, yeah Danzaré en medio de la prueba, adoraré Más cuando clamo su respuesta es Que aquí estarás Cansaré en medio de la prueba, adoraré Cansaré en medio de la prueba, adoraré Más cuando clamo su respuesta es Que aquí estarás Cansaré en medio de la prueba, adoraré Que aquí estarás Hey, que aquí estarás Grita Amen Grita Amen Grita Amen 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 Amen